1. Entonces os entregarán la tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 2. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 3. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Volviendo a las escenas de Jesús en el monte de los olivos con los discípulos en el sermón profético, Jesús reveló la experiencia de su pueblo desde el momento de su ascensión hasta su segunda venida. 4. Mirando hacia el futuro, Jesús detectó una tempestad de persecuciones que azotarían a sus seguidores en las eras siguientes. 5. Ellos debían recorrer el mismo camino de condenación y sufrimiento que el Maestro recorrió. 6. El paganismo se dio cuenta que si el Evangelio triunfaba, sus templos y altares serían destruidos. 7. Por ese motivo empleó sus fuerzas para encender el fuego de la persecución. 7. Las posesiones de los cristianos eran tomadas y expulsados de sus hogares. 8. Muchas personas nobles y esclavos, ricos y pobres, estudiados y no estudiados, fueron muertos sin misericordia. 9. La persecución comenzó con Nerón y continuó por siglos. 9. Los cristianos eran acusados falsamente de ser las causas de hambres, epidemias y terremotos. 10. Muchos cristianos fueron arrojados a animales salvajes, lejos de sus hogares. 11. A otros fueron quemados vivos en coliseos y algunos fueron crucificados. 11. Otros fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y lanzados a la arena para ser despedazados por las fieras en fiestas públicas. 11. Las muchedumbres se reunían para divertirse con la muerte de los cristianos, dando grandes risas y aplausos. 12. Los seguidores de Cristo fueron obligados a esconderse en las catacumbas de la tierra, debajo de las colinas, fuera de la ciudad de Roma. 12. Las catacumbas fueron excavadas por kilómetros lejos de los muros de la ciudad. 13. En estos refugios subterráneos, los seguidores de Cristo enterraban sus muertos. 14. Allí también encontraban hogar en cuanto eran fugitivos. 15. Muchos recordaban las palabras del maestro que debían alegrarse cuando fueran perseguidos. 15. Grande sería su recompensa en el cielo, pues estaban siendo perseguidos de la misma manera que los profetas antes de ellos. 16. Los esfuerzos de Satanás por destruir la iglesia de Cristo usando la violencia fueron en vano. 16. Podían matar los siervos de Dios, mas el evangelio seguía creciendo y sus seguidores aumentaban. 16. Tertuliano declaró, «Cuanto más nos matan, más crecemos en número. La sangre de los cristianos es semilla. 17. Cuantos más cristianos eran muertos, más su número aumentaba». 17. Entonces Satanás cambió de estrategia, procuró colocar su bandera dentro de la iglesia cristiana a fin de obtener, por medio del engaño, aquello que no consiguió por la fuerza. 18. La persecución terminó. 19. En su lugar vinieron los atractivos de la prosperidad y de las honras del mundo. 20. La fe cristiana fue perturbada. Muchos profesaban aceptar a Jesús, mas no tenían convicción de pecado y no sentían necesidad de arrepentirse ni de cambiar el corazón. 21. La iglesia estaba ahora en peligro. Prisión, tortura, fuego y espada eran bendiciones en comparación con el engaño. 21. Algunos cristianos permanecieron firmes, otros eran favorables a la modificación de la fe, y con el manto de un supuesto cristianismo, el enemigo ganó la entrada en la iglesia y comenzó a corromper la fe genuina. 22. La mayoría de los cristianos consintió en bajar los principios. La unión entre el cristianismo y el paganismo finalmente fue establecido. 23. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos, ceremonias de idolatría pasaron a ser parte de la fe. 24. La religión se corrompió, la iglesia perdió su pureza, mas algunos no se dejaron engañar, permanecieron fieles a la verdad de la palabra de Dios. 25. Después de un largo conflicto, los fieles percibieron que la separación era absolutamente necesaria. 26. No aceptaban riesgos que serían fatales para su vida espiritual. 27. Y colocar en riesgo la fe de sus hijos y nietos, sentían que la paz saldría caro de más si procuraban comprarla, sacrificando los principios de Dios. 27. Si podían tener unidad comprometiendo la fe, entonces que hubiera divergencia y hasta la guerra misma. 28. Los primeros cristianos eran personas verdaderamente distintas, pequeños en números, posiciones o título. 29. Eran odiados por los impíos, así como Caín odiaba a ver. 30. Desde los días de Cristo hasta hoy, sus fieles discípulos han despertado odio y oposición de parte de aquellos que aman el pecado. 31. Cuando Jesús nació, ángeles cantaron sobre las llanuras de Belén, 31. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres a quienes el Señor concede su favor. 31. Parece haber una contradicción entre esa declaración profética y las palabras de Cristo. 32. No piensen que vine a traer paz a la tierra. 33. No vine a traer paz, sino espada. 34. Comprendidas de manera correcta, las dos declaraciones están en perfecta armonía. 35. El Evangelio presenta principios de vida completamente opuestos a los hábitos y deseos de las personas que se levantan contra el mensaje. 35. Odian la pureza que condena el pecado y persiguen a aquellos que proclaman la verdad. 36. Es en ese sentido que el Evangelio es llamado de espada. 36. Y Pablo declara, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 37. ¿Por qué la persecución parece estar adormecida? 38. El único motivo es que la iglesia se conformó al patrón del mundo y por eso no despierta oposición. 39. La religión en nuestros días no es la fe pura y santa de Cristo y de sus apóstoles. 39. Muchas personas son indiferentes a las verdades de la palabra de Dios, como también hay poca vitalidad espiritual dentro de la iglesia. 40. El cristianismo se volvió popular en el mundo. 41. Es sólo haber un revivamiento de la fe como el de la iglesia cristiana primitiva para que el fuego de la persecución sea nuevamente encendido. 41. Delante de estas verdades una reflexión. 41. ¿Por qué el Evangelio parece tan popular en nuestros días? 42. ¿Por qué las persecuciones no ocurren? 43. Es porque hay mucha conformidad de la iglesia con el mundo. 44. Cuando los fieles seguidores de Cristo levanten bien alto el estandarte de la verdad, 45. Den a la trompeta el sonido cierto y prediquen el mensaje bíblico que no es popular ni políticamente correcto, 45. Una vez más las persecuciones se levantarán. 45. Más delante de todo este desafío, usted y yo necesitamos permanecer leales al Señor y a los principios de la palabra de Dios que un día abrazamos. 46. ¿Usted va a permanecer fiel ante las pruebas que vendrán sobre este mundo? 47. Piense en eso. 48. Paz sea contigo. 49. Paz sea contigo.